Que creías que te iba a perdonar, que me iba a olvidar del daño que me hiciste. Pero yo aprendí, vení sin ti, ya no haces falta aquí, así es que puedes irte. Que creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta a recibirte. Pero no, pues ya ves que no es así, no quiero saber de ti. Así es que puedes irte, tú que creías...